Es un territorio prohibido. Ni la policía ni el ejército han entrado ahí en 10 años. Bajo el terror de un sicario. En este país se va a derramar sangre, hermano. Hasta que un día... Podría ser yo quien se infiltra en la esquina del diablo. Una mujer se atreve a entrar. El operativo especial va a comenzar. Se va a usted infiltrar en la esquina del diablo. Ana Cerradilla regresa a él. La esquina del diablo. Estreno mundial martes 13 de enero a las 10.9 centro por Unimás.